... Ella es una de las repetidoras de este grupo de gobierno, ya estuvo en la legislatura pasada y en esta nueva legislatura está con otras concejalías como son la de Archivo, Patrimonio Cultural, Contrataciones y Estadísticas. Hoy pasamos un día con Consuelo Díaz. Muy buenos días Consuelo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Eduardo. Oye, antes que nada vamos a pasar un día contigo, vamos a hablar un poco de tu recorrido en el mundo de la política, pero me vas a permitir llamarte Conco, ¿verdad? Hombre, por supuesto, es que si no me llamas Conco nadie me va a conocer. Oye, tengo esta curiosidad, ¿Conco dónde viene? Pues mira, te voy a explicar la anécdota esta, según me contó mi madre, ¿vale? En mi familia teníamos una tía que se llamaba Consuelo y se murió muy joven. Entonces, tres de mis tías pusieron Consuelo a sus hijas, dos le llamaban Chelly y uno de mis hermanos le dio por llamarme Conco y así me quedé, Conco. También es verdad que sé que solo me llamo yo Conco, nadie se llama como yo. Pues mira, original. Sí, muy original, en ese sentido, sí. Hoy vamos a pasar un día contigo, nos vas a explicar un poquito también en esta legislatura cuáles son las concejalías que tienes. Si te parece, vamos a ir a un lugar que te recuerde un poquito a tu infancia. Vamos para allá. Venga. Bueno, Conco, estamos aquí. Me has elegido este lugar en especial, un lugar de tu infancia, de tu vida. ¿Por qué estamos en concreto en este lugar de Mocan Pueblo? Bueno, pues precisamente la plaza esta, que es la plaza de toda la vida, donde me crié, ya está un poco reformada, pero principalmente porque aquí atrás, justamente, detrás de mí, yo daba clases aquí, o sea, me impartían clases aquí. La profesora Doña Flora, que bueno, que nos tocó vivir esa época de un poco de la dictadura y porque tengo ya unos cuantos añitos, todo se ha dicho, pero bueno, los he vivido y no me preocupa. Y bueno, era una época, pues eso, de mi infancia, donde aquí vine a clase y quería recordar un poquito mis inicios en el colegio. ¿Cuánto, o sea, toda tu vida viviste aquí en Mocan Pueblo, verdad? Toda la vida he vivido en Mocan Pueblo. Y aquí empezaste tus estudios, tu vida, y luego estás aquí años después, o sea, no te has ido. No, bueno, salí fuera a estudiar, pues, lo que fue el bachiller, me tuve más palomas haciendo el bachiller ahí, en casa de una hermana que tengo por ahí. Luego ya, pues, me empecé, me matriculé para ir a la universidad, me matriculé, pero luego ya las circunstancias no me permitieron continuar y lo dejé. Y ya luego, con 21 años, pues, empecé a trabajar y aquí estoy en Mocan, siempre he vivido aquí. Cuéntame un poquito, ¿cómo era esa infancia aquí en el Mocan del siglo pasado? ¿Cómo era el pueblo? Bueno, pues, la verdad, como nos contaban nuestros padres que en mi época todo era diferente, pues, al final acabo diciendo lo mismo. Es que, al final, esto es la rueda, ¿no? Que todo se repite. Y, al final, pues, nada, aquí no teníamos redes sociales. Esto era, pues, lo típico. Salías a la calle a jugar con tus amigos. Si querías hablar con alguien, cuando empezó a haber teléfono, pues, ya te comunicabas a través del teléfono. Pues, la televisión era lo mismo. Tenías la cadena 1, la 1 y la 2. Y, bueno, y era muy bonito. Es decir, una infancia muy sana, súper sana. Una de las cosas que, por ejemplo, he hecho mucho de menos es el Día de Reyes, que antes los niños se iban a la calle, todo el mundo a jugar. Se sabía que era el Día de Reyes porque veías en la calle a todos los niños, cada uno con lo que podía, con lo que tenía, pero todos salían a la calle. Y ahora ya no ves a nadie. O sea, eso es una cosa que ha cambiado, que, sinceramente, es una de las cosas que he hecho mucho de menos. Es cómo vivían los niños el Día de Reyes. Y, bueno, y otro tipo de cosas, pues, nada. Antes nos juntábamos, pues, prácticamente, la gente aquí no salía mucho porque, al final, antes, a pesar de tener pocos recursos, es decir, no teníamos sitios muchos donde reunirnos, pero había un sitio que le llamamos la Asociación Juvenil y ahí nos reuníamos, hacíamos nuestras cositas. Es verdad que, al no tener tanto recurso, porque tampoco el ayuntamiento te ayudaba demasiado, pero, bueno, eso que provocaba, que agudizáramos nuestro ingenio. Es decir, pues, nosotros nos inventábamos cosas y, a raíz de ahí, pues, éramos muy felices y vivíamos muy tranquilos con el poco que teníamos. Oye, ¿era buena estudiante? Cuéntame alguna anécdota de aquí de estas escuelas. Pues, mira, la verdad que en mi época de la EGB sí que era muy buena estudiante, luego también, ¿no? Pues, luego ya cambias un poco y cambia un poco la cosa, pero en la época de aquí sí era muy buena estudiante. Y te voy a contar una pequeña anécdota, porque aquí el sistema que tenía la profesora que teníamos aquí, la maestra, doña Flora, ella te daba una lección para el día siguiente, ¿no?, que tendrías que saber, podía ser tanto de matemática como de cualquier otra materia. Y nos ponían a todos en fila, o sea, en fila alrededor de la mesa. Ahora, hagamos un círculo allá en el centro y nosotros todos alrededor de la mesa y nos iba preguntando uno a uno. Y el que no se sabía tenía una tabla larguita, ¿vale?, ¡pac!, y a la cola. Y así sucesivamente te iba preguntando y a la cola. No, la verdad que mi etapa de EGB era muy buena estudiante, además era una niña bastante tímida. Y, bueno, y muy bien, la verdad, que muy bien. ¿Qué hacías entonces en tus tardes? ¿Tenías alguna afición en concreto? ¿Te gustaba el deporte? ¿Alguna actividad en específico? No, la verdad que, bueno, pues lo típico, hacías las tareas de clase y luego, pues ayudar un poco a tu madre en sus cosas, ¿no? Porque mis padres eran agricultores, pues, bueno, les ayudabas, te ibas a la finca, les ayudabas en lo que podías, ¿no? En base a la edad que tenías, pues ellos siempre te tenían alguna tareita preparada, ¿no? Es más, a uno le gustaba también, te involucrabas un poco, porque, bueno, al final eres un crío o una cría y, bueno, te gusta participar y ayudar, ¿no? Y todo, te es una novedad para ti y, por supuesto, pues me gustaba mucho ayudar a mis padres también. ¿Siempre tuviste claro que querías seguir viviendo en Mogán? ¿De qué días pasaste tu vida aquí? Pues, mira, si te voy a ser sincera, no quería seguir viviendo en Mogán. ¿Qué pasó? O sea, todos mis hermanos, yo era más pequeña de cinco hermanos y mis hermanos todos se fueron y yo, bueno, pues tenía a mi pareja y tal y en su día digo, bueno, no, nos vamos fuera y tal, y me dice, no, no, ¿y por qué no nos quedamos aquí en Mogán? Pues, me quedé así un poco, uff, pues no es justo lo que yo quería, ¿vale? No es justo lo que yo quería. Bueno, pues al final no me arrepiento porque construí encima de mis padres, mis padres se hicieron mayores y al final, pues, se hacen dependientes y afortunadamente yo estaba aquí para poder ayudarles un poquito en lo que yo podía y, no, al final no me arrepiento de haberme quedado en Mogán, sinceramente. ¿Cómo ha evolucionado Mogán en todos estos años? Hombre, ha evolucionado muchísimo, la verdad que estoy muy contenta en ese sentido porque es verdad que pasan los años y cuando ves que esto no cambia y siempre estás igual y tú vas a otros pueblos y ves cómo van evolucionando y se van transformando y tú dices, coño, pero Mogán, ¿por qué siempre estamos igual? Es decir, si al final somos un municipio rico porque somos un municipio turístico que al fin y al cabo, pues, somos uno de los municipios más ricos de la isla, ¿no? y, pero bueno, afortunadamente con el paso de los años pues la cosa ha ido cambiando un poco y, bueno, ya tenemos, pues, bueno, se ha concluido este centro cultural que tantos años se estuvo esperando por él y otra serie de cosas, el Quijosco se volvió a rehabilitar y está funcionando otra vez, ya tenemos la rehabilitación del nuevo parque de Nicolás Quesada y ahora, pues, también tenemos algo que es justo y necesario para poder desarrollar la economía del municipio, tanto para todos los comercios que hay aquí, que es el nuevo aparcamiento que se está construyendo, el parque que está en la Avenida de la Constitución, que es fundamental. Al final pasan los años y también tenemos que acostumbrarnos, ¿no? y adaptarnos a los nuevos años que vienen y también las infraestructuras, como hablaremos posteriormente incluso con alguna de las iniciativas que tiene tu concejalía. ¿Cómo empezaste en el mundo de la política? O sea, me hablas de los estudios, de repente, ¿en qué momento llegó eso a tu vida? Bueno, pues, eso fue que un día se me acercó uno de los componentes del grupo de gobierno, de los que iniciaron SIUCA en su momento y, bueno, me dijo, oye, mira, queremos contar contigo para este proyecto. Yo le dije, mira, de verdad que lo siento porque a mí mi vida privada, yo soy una persona, como te dije, bastante reservada y le dije, mi vida privada vale más que cualquier otra cosa. Entonces, yo no me quiero exponer porque sé que ser un personaje público es lo que conlleva y, bueno, yo estoy muy bien así y muy tranquilo. Eso se lo dije en la primera ocasión. Ya en la segunda, cuando volvió otra segunda legislatura que se volvieron a presentar, volvieron otra vez. Entonces, ya me planteé, más que nada por, bueno, evidentemente veía que estaban trabajando bastante y a mí eso realmente me motivó bastante a decir, oye, es un grupo de gobierno que está y tiene ganas, iniciativas y está haciendo por nuestro municipio que al final es de lo que se trata. Pero también llevaba muchos años trabajando en el mismo trabajo porque si yo siempre he trabajado en la oficial de notaría, esa ha sido mi vida profesional, toda la vida, casi 28, 29 años y digo, bueno, ¿por qué no un cambio? Al final, es un servicio público que allí era también un servicio público de otra manera, pero bueno, también era un servicio público porque allí estaba, era una profesión que estás constantemente de cara al público, asesorando y ayudando a la gente que al final es de lo que se trata. En 2019 comenzaste, ¿cómo fueron esos inicios en el mundo de la política? O sea, de cara al público trabajabas, pero es un rol totalmente diferente. Totalmente diferente, totalmente diferente. Es decir, yo al principio aquí, claro, cuando iniciabas cualquier expediente, cualquier iniciativa que tenías, decías, y tú decías, bueno, claro, tú estás en la empresa privada, tú sabes que todo va rodado, ¿no? Si tenía que ser para ayer, lo tenías que tener hecho antes de ayer. Y bueno, y aquí, pues parece ser que era, es totalmente diferente. Aquí tiene que pasar por no sé cuántos departamentos, que sí, esto, que sí, lo otro. En definitiva, una de las veces llego y le digo a Nalia, yo llevo ya no sé cuántos meses con esto, digo, pero esto no rueda. Dice, a ver, estate tranquila, que es que esto aquí no funciona como la empresa privada y tal. Digo, sí, pero es que, ¿sabes? Lo veo como demasiado lento, ¿sabes? O sea, esas exigencias que uno siempre tiene en la empresa privada, que es lógico, ¿no? Aquí, evidentemente, es todo lo contrario. Que al final te acabas acostumbrando, entre comillas, no me acabo acostumbrando. No, todavía no, todavía no. No me termino de acostumbrar. Todavía me queda alguna cosita por ahí que me dice, uff, yo creo que hay algunas cosas que se pueden agilizar. Pero creo también que ya no es por que sea la administración local y está en concreto. Esto es a nivel general, porque lo que está claro es que vivimos en un país de burocracia, es una burocracia, pero que a veces no la entiendo. Es decir, nos exigen tantas cosas que yo creo que son innecesarias, pero bueno. O sea, yo que te digo que trabajaba en la notaría, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy curioso, pero muy curioso no, o sea, que refleja exactamente lo que te hablo de la burocracia en este país. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, hacía una escritura de compraventa de un señor noruego que venía de Noruega con un poder de cualquier otra persona que se lo había dado y tenía un simple papel firmado donde decía, evidentemente, luego tenía su apostilla, porque hay que apostillarlo al convenio de la Haya para que tenga validez en España, pero era muy simple y muy sencillo. Es decir, y aquí le damos 40 millones de vueltas a las cosas. Es decir, ahí decía, me decía, no, no, tú ahí haces un poder con una hoja de una servilleta y te vas al notario con eso. Es decir, y nosotros aquí siempre somos más papistas que el Papa, como se suele decir. Pero bueno. Y eso tiene que pasar por diferentes departamentos, todo robarlo, bajo lupa. Ese es el tema. Pero bueno, al final, bueno, o sea, nos adaptamos a todo, ¿verdad? Ya cada vez lo llevo mejor, pero no me ha adaptado del todo. 2019 comenzabas en esas legislaturas. ¿Cómo fue o cómo recibiste las concejalías que tuviste durante esa legislatura? Bueno, en la primera legislatura, o sea, en el 2019, pues a mí se me asignó la concejalía de patrimonio, que bueno, que estaba bastante contenta porque es algo que me gustaba mucho, iba muy relacionado con mi trabajo. Y luego tuve el régimen interior, que es llevar pues mucho personal, que eran los conserjes y los notificadores. Las limpiadoras también me tocaron, y las limpiadoras. Pero ya luego, justo en septiembre de ese mismo año, la concejalía de cultura, la compañera Grima, se puso de baja por un problema de salud. Y desde entonces, pues fui a la concejalía de cultura hasta que terminó la legislatura a esta hora. Que al principio, pues también te digo, me costó un poco adaptarme a la concejalía de cultura. Es verdad que nos cogió el COVID. Estuvimos ahí un tiempito parados, que todos sabemos que no podíamos hacer nada. Pero la verdad que nos reinventamos e hicimos una serie de cosas muy importantes entre ellas. Bueno, hicimos alguna programación online y todo eso, que bueno, que al final la gente la aceptaba muy bien, porque no podíamos ir de casa y estamos todo el día con los aparatitos en la mano. Pero hicimos lo que fue la romería, hicimos una romería, esto, hay como le llamamos en aquel momento, bueno, que hicimos una ofrenda, ¿vale?, en la iglesia. Simplemente íbamos representando, íbamos todos los, los colectivos, íbamos dos representantes de cada colectivo. Y fue muy emotivo, porque simplemente se trataba de hacer una ofrenda al santo, cuando ya pudimos salir, en el 2021, que fue la primera que hicimos. Y bueno, creo que al final también algún municipio por ahí de la isla le gustó la idea y le gustó y lo copió. Y bueno. De esos primeros años, ¿cuál fue el momento, quizás este fue uno de los momentos más bonitos y de los más difíciles? Bueno, de los más bonitos, al final, es verdad que, a ver, ¿cómo te explico? Hay momentos bonitos y momentos difíciles, como te estás diciendo, pero los más bonitos, la verdad que al final el tema de... A mí me encanta mucho esto, como te dije, ayudar a la gente, es decir, no sé, es algo del servicio público, es algo que me gusta muchísimo. Y a nivel, lo que es a nivel de trabajo, pues es muy bonito el tema de cultura. Al final, en principio me costó un poquito la idea, Porque, claro, yo no tenía la idea de que esa iba a ser una de mis concejalías, pero al final lo fue. Y me costó adaptarme un poquito, pero una vez y lo conocí interiormente lo que era esa concejalía, me encantó. Me gustaba muchísimo. Era una concejalía que está constantemente en la calle, estás constantemente haciendo eventos donde ves la aceptación de la gente, cómo la gente participa, cómo la gente te dice uy, qué bueno, qué bonito, y quieras que no, al final eso te satisfece y por supuesto te motiva para seguir trabajando. Y eso es muy bonito, le digo, la concejalía de cultura es una concejalía muy bonita, muy bonita, de verdad. ¿Y de los momentos más difíciles? De los momentos más difíciles, bueno, la verdad que si te soy sincera, hombre, hay momentos que no, que a lo mejor no te gustan tanto, pero no de estos que digas tú uff, me arrepiento, no, todavía no he tenido ese momento de decir me arrepiento de estar aquí. Más o menos lo canalizo y lo llevo bien. Yo soy de las personas que cuando algo se me, tienes algún obstáculo, pues intento canalizar de la mejor manera posible. No me gusta ir mucho más allá, ni que las cosas se enquisten, ni mucho menos. Bueno, bueno, llevan ya un año con esta nueva legislatura y vamos a hablar de esas concejalías en las que está, pero si te parece vamos a movernos a uno de los lugares donde próximamente se van a comenzar los trabajos de uno de los futuros proyectos de municipios. Perfecto, vamos. Bueno, Conco, estamos aquí al lado de la fonda uno de esos futuros proyectos que se van a llevar a cabo o se quiere llevar a cabo durante esta legislatura. Comentame un poquito, vamos a empezar por este proyecto en sí, ¿qué es lo que tienen visionado un poco para realizar aquí? Bueno, pues lo primero de todo que ya hicimos en octubre del pasado año fue la compra del inmueble. Ya sé que nos compramos a través de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, los Next Generation, los fondos europeos. Y bueno, ahora ya estamos con lo que es, ya se ha hecho el proyecto de rehabilitación del inmueble y también tenemos ya, estamos trabajando en el proyecto de musealización y poniéndonos en contacto pues evidentemente con profesionales porque al final lo que vamos a hacer aquí es un centro de interpretación e innovación del clima de Canarias. Evidentemente pues esto como tema principal el clima en Mogán, pero bueno, en general el clima del archipiélago Canario. Y bueno, nos estamos rodeando como te digo Eduardo pues de profesionales que conozcan de lo que es el clima, el cambio climático y lo que eso nos puede afectar a nosotros como destino turístico y bueno, es un poco lo que estamos preparando. O sea, la idea es esa, tener un centro de interpretación que esperemos que esté funcionando pues a mediados del 2026, finales del 2026 como mucho. Un proyecto que además en este sentido amplía esa red de museos en el municipio y también sirve pues al final Mogán tiene microclima, ¿no? O sea, tiene unas condiciones idóneas para así decirlo, para estudiar el clima, ¿verdad? Sí, por supuesto, de hecho está por la universidad de Sigacupa que me lo leí para volver, para poder decirlo bien, tenemos el mejor clima del planeta. Con lo cual, pues yo creo que es uno de los mejores sitios para poder estudiar el clima y evidentemente el cambio climático que es lo que se está produciendo ya a pasos agigantados desgraciadamente y que bueno, que nos va a afectar a todos y que tenemos que poner los recursos y los medios necesarios para intentar frenar un poco esto. Bueno, está este proyecto para realizar en la Fonda pero háblame un poquito de esos proyectos que se han venido realizando durante estos años anteriores sobre todo del área más de participación ciudadana por así decirlo con esos diferentes testimonios que hemos conocido del municipio de Mogana al final. Ah, pues sí, eso la verdad que mi etapa de participación ciudadana me gustó muchísimo esa participación ciudadana porque lo hicimos, tenemos una subvención nominativa del Cabildo de Gran Canaria y como siempre tenemos muchas fiestas y muchas cosas pues al final ese dinero que evidentemente lo puedes destinar a hacer cualquier evento multitudinario con todos los vecinos del municipio pues nosotros pensamos sobre todo en el año 2020 que estábamos en plena pandemia pues hacer un libro recogiendo los testimonios de vecinos y vecinas de todos los sectores o diferentes sectores del municipio agricultura, ganadería, pesca, medicina, docencia, política, etc. El libro se llamaba, se llevaba por título Memoria Viva del Pueblo que se entrevistaron a mayores de 60 años Memoria Viva del Pueblo en 1980-2020 y ahí se recogieron testimonios como te digo de todos estos diferentes sectores bueno hablamos con gente de 90 años por ejemplo o sea y era una cosa muy a mí me motivó muchísimo sobre todo ese primer libro porque como te digo estamos en plena pandemia y la presentación del libro se hizo en el centro en el salón de plenos del ayuntamiento teníamos aforo reducido solo podían venir los entrevistados y algún que otro familiar pero la verdad que fue un evento muy emotivo y una de las cosas que más me gusta Eduardo que es un poco lo que le transmito a mi compañero que actualmente lleva participación ciudadana que es Josué Hernández es que cuando hacemos ese tipo de proyectos aunque el proyecto te lo haga cualquier persona externa somos nosotros los que tenemos que coger el teléfono llamar al vecino decirle oye tengo este proyecto ¿te interesa? me gustaría que participase me acuerdo de ti porque reúnes el perfil y me encantaría que formases parte de este proyecto que se quedará para la historia de nuestro municipio y al final te puedo decir que la gente es muy agradecida en ese sentido les encanta que esa cercanía que bueno que en definitiva es de lo que se trata es decir nosotros estamos aquí para servir al pueblo no solo para cuando se acercan las elecciones ir a tocarte la puerta oye mira soy fulanito no yo creo que nos toca un trabajo de cuatro años y que mejor forma que hacer lo que hacen los partícipes a todos los vecinos y vecinas pues de los proyectos que tenemos en el municipio y luego también yo creo que la parte importante es sentirse protagonista también ¿no? de la historia del pueblo y luego dejar ese legado ahí escrito para las futuras generaciones por supuesto por supuesto muchos de ellos te decían eso sentirse protagonistas que al final son ellos los protagonistas nosotros no somos nosotros somos medios gestores y los intermediarios por llamarlo de alguna manera ¿no? pero los verdaderos los protagonistas son ellos y evidentemente muchos de ellos algunos se emocionaban incluso me decían pero ¿cómo es posible que te hayas acordado de mí que me hayas llamado para esto? sí, sí, sí lo que hagas falta lo que hagas falta cuando tú escuchabas eso todavía parece que no sé esa satisfacción que te motiva como te digo siempre a seguir continuando y seguir trabajando por las cosas que al final uno piensa y que cree que están bien ¿no? y por eso creo que lo más importante es que el propio vecino será que te diga oye pues sí me gusta el proyecto que tienes quiero participar y eso quiero que mi historia pues quede para el futuro para futuras generaciones además de ese libro también se han hecho otros proyectos como la educación en Mogán esa evolución durante los años sí hicimos el que se presentó en diciembre del año pasado que es el último proyecto también de participación ciudadana que era la educación en Mogán el poder de Mogán donde ahí también se entrevistaron a vecinos y vecinas de todas las profesiones intentamos coger de todas las profesiones habidas y por ahí ¿vale? sobre todo bueno gente que había estudiado mayormente carreras universitarias pero también utilizamos a personas que habían estudiado formación profesional o ciclos formativos como se llaman actualmente y bueno pues lo mismo es decir descuergas el teléfono esta es la idea te gusta participar quieres participar y bueno al final bueno es verdad que este proyecto participaron alrededor de 70 personas el documental fue un poco largo un poco largo fue muy largo la participación también es cierto que no todos los testimonios que figuraban en el documental figuran en el libro porque mucha gente me dijo yo participo pero quiero que mis testimonios yo no quiero salir documental no me gusta salir pero si los quieres poner en el libro sin ningún problema entonces hubo gente hubo más participación en el libro que en el documental pero también de verdad muy emotivo porque la gente cuando se ve contando su historia y su vida sabiendo que al final dice ostras pues estoy ayudando a mi pueblo estoy colaborando estoy participando eso soy protagonista también de la historia de mi municipio eso es súper importante también hay uno de los últimos proyectos ya esa huella de Canarias y ese vínculo con América comentanos un poquito de ese proyecto ese fue el último proyecto que hicimos que eso vino también de la legislatura pasada era Mogán en América es un trabajo que lleva aproximadamente dos años trabajando en eso el investigador el historiador Jesús Emiliano Rodríguez Calleja que ya también hizo otro anteriormente de la demografía de Mogán y bueno pues también es un libro donde claro queremos seguir contando la historia de nuestro municipio en aquella ocasión lo contaban los propios vecinos y ahora pues en esta nos la cuenta un historiador que evidentemente pues tenemos que seguir conservando nuestro patrimonio cultural y valorándolo ponerlo en valor para que darlo a conocer a las futuras generaciones entonces también era un tema bastante bonito porque yo creo que en Mogán son pocos los que no han tenido un familiar que haya emigrado a América en su día por las necesidades todos sabemos que cuando uno sale de fuera y en esas condiciones y en esa época donde te subías a un barco que ni siquiera sabías nadar y estabas meses y meses en el agua pues evidentemente las necesidades tenían que ser bastantes para poder tomar esa decisión y muy bien pero te quiero quiero decirte que antes de este último en Participación Ciudadana también hicimos uno que también estuvo muy bonito hicimos partícipes que se llamaba Amogán Virundía cuyo título del libro era Amogán Virundía que era de extranjeros europeos que llevan viviendo en Mogán más de 30 años súper bonito también participaron ahí unos 13 extranjeros y bueno las anécdotas que nos contaban eran muy bonitas entre ellas hay una que me quedó mucho claro te queda muy te impacta un poco porque era una señora que había venido pues no lo sé si en los años 60 en Mogán en la playa de Mogán precisamente llegó a la playa imagínate no había luz la plaza era de tierra o sea prácticamente no había nada pero una señora austríaca que además se viene de un sitio donde estaban bien evolucionados es decir nosotros éramos parecía que estábamos en el tercer mundo todavía y se quedó aquí viviendo en Mogán de ellos sigue viviendo en Mogán y eso también fue muy bonito porque muchos de ellos también los hicimos partícipes y se consideraron Moganeros pues mira consideran que soy un Moganero llevo aquí 30 y tantos otros llevan 40 pues soy un Moganero y me han tenido en cuenta y la verdad que fue muy bonito también es decir creo que esos testimonios orales que nos dieron a conocer esas personas pues al final que también nos enriquecen a todos es decir todo eso es nuestra historia y nos enriquecen a todos porque muchos de ellos son más Moganeros que nosotros y que ha sido parte importante porque al final son personas que incluso trajeron sus conocimientos y muchos avances al municipio incluso efectivamente así es y además de todas estas actuaciones también se han hecho otras pequeñas actuaciones o como por ejemplo aquí en la iglesia esa parte de recorrido que pueden los visitantes con el código QR directamente ver la información de la iglesia hablamos de iniciativas que se ha llevado a cabo en la parte de patrimonio importante en nuestro municipio porque al final es nuestra cultura y nuestro legado Conco si te parece vamos de esas quizás yo supongo que son de las concejalías que menos se habla quizás de contrataciones estadísticas archivos quizás de las menos visibles si tienes razón y es una cosa antes de empezarte a hablar de ellas me gustaría comentar una cosa y es que como yo he tenido la oportunidad en la legislatura pasada de estar en una concejalía visible como es la concejalía de cultura como te comenté es importante también que los ciudadanos sepan de que existen concejalías que son de interior de manera que para que las que están las que son visibles siempre dependen de las que son invisibles es decir es un trabajo en conjunto es cierto que hay compañeros que tienen más visibilidad que otros evidentemente por la concejalía que ostentan pero sí que es verdad que no es una más importante que la otra sino simplemente son complementos yo te digo esto porque claro yo estuve en la legislatura pasada como te dije desempeñando la función de concejal de cultura de manera accidental y ahora me ha tocado concejalías todas todas internas como es patrimonio cultural estadística contratación y archivos y bueno te voy a hablar un poquito así muy resumido de cada una de ellas bueno patrimonio cultural creo que hemos hablado ya bastante que es el proyecto entre otros que está que es el tema de la fonda pero por ejemplo contratación también es una concejalía muy importante en contratación lo que se lleva son los contratos mayores es decir contratos superiores a 15.000 euros todo lo que sea superior a 15.000 euros se tiene que licitar se sacan unos pliegos se hacen unos informes se aprueban en juntas se vuelvan a llevar a las mesas de contratación se abre un sobre se abre otro sobre es decir una serie de criterios que marcan los técnicos que son los que redactan los pliegos y bueno y que llevan un proceso un poquito largo entre comillas pero bueno que es un proceso que es fundamental eso se todas las personas que quieren licitar tienen que hacer su oferta en la plataforma del estado con una plataforma de contratación una plataforma a nivel estatal y bueno que ahí está en esa mesa de contratación está el interventor el secretario del municipal la jefa de contratación el presidente de la mesa y dos concejales entre los que yo estoy yo estuve en la legislatura pasada y en esta legislatura también continúo en las mesas de contratación ¿y la parte estadística? la parte estadística pues ahí en la estadística realmente lo que estamos llevando es lo que es el padrón municipal para tener el censo al día ahora tenemos afortunadamente el INE nos comunica todos los meses sobre todo porque ¿qué pasa? que nosotros tenemos una población muy flotante es decir tenemos tantos habitantes de derecho y tantos de hecho que sabes que vivimos en una zona turística un municipio turístico y evidentemente hay muchos que vienen sin padrón hasta seis meses se van y ya no vuelven entonces estamos en constante actualización de ese padrón el INE nos comunica pues cuando faltan dos o tres días bueno a este se le va a caducar su padrón al otro tiene que actualizar su DNI su domicilio es decir y estamos todos los meses estamos mandando 100 o 200 cartas a diferentes vecinos sobre todo te digo extranjeros que vienen y se empadronan por un tiempo determinado para que actualicen su padrón o simplemente pues decir pues ya no voy a actualizar ya no voy a seguir empadronada en el municipio de Mogán y listo pero estamos en constante evolución o sea empadronando o sea lo que estamos actualizando cada mes todos los datos que te llevan actualmente hablé con la chica de estadística y estaba muy contenta porque dice mira con este trabajo que estamos haciendo ahora mismo tenemos 21.200 habitantes hemos subido unos 500 y no sé cuántos desde las últimas elecciones entonces claro pues claro estar actualizándolo constantemente pues te permite tener unos datos más exactos parte importante incluso porque por eso mismo se amplió el número de concejales luego cuando fueron las elecciones al final son datos efectivamente en las anteriores fueron 17 concejas se elegían a 17 y hasta fueron 21 la parte de patrimonio a mí me resulta una de las más curiosas si te parece vamos al lugar de los hechos a ver cómo vamos a archivo archivo patrimonio aparte de archivo que me parece una de las más importantes vamos a verlo venga estupendo vamos allá bueno Conco estamos aquí en el archivo como comentábamos nos hemos trasladado a este edificio que uno de los más importantes para mí del municipio porque alberca toda la documentación al final de lo que es Mogán así efectivamente aquí es donde se guarda y se custodia todo el fondo documental de nuestro ayuntamiento es decir aquí se recoge toda la documentación donde se hace una catalogación de los diferentes departamentos bueno como podrás como podrás comprobar aquí encima de esta mesa es una representación es una pequeña representación de los documentos que existen aquí bueno en principio tenemos aquí un real decreto que es el primero de todos que data de 1800 aproximadamente y continuamos dando vueltas aquí o sea continuamos viendo la recreación que tenemos aquí justo enfrente de mí si no tenemos lo que es el padrón municipal donde ya en su momento precisamente en el año 2022 se hizo un libro se editó un libro acerca del padrón municipal que no solo recoge los visitantes perdón los habitantes del municipio sino también su estado civil sus profesiones el sueldo que ganaban en su momento su edad lugar de nacimiento definitiva pues nada como te digo ese patrimonio cultural que al final de todo es decir en este edificio no solo se recoge pues lo que es se guarda todo lo que es el archivo o sea toda la documentación que nos puedan traer el resto de los departamentos con sus expedientes sino que además pues tenemos un fondo documental y cultural muy valiosísimo es decir lo cual es importante que hoy la importancia de traerlos hoy aquí era para darlo a conocer ponerlo en valor y que los vecinos del municipio sepan que aquí no solo es para venir a a traer los documentos venga y guárdalos en caja esto tiene una función y tiene un trabajo por supuesto que bueno que es importante que todos lo conozcamos que además tenemos vi ahí documentos del año 1800 y pico o sea documentos verdaderamente antiguos que entiendo que este edificio tiene que tener unas condiciones para poder conservarlo también si por supuesto reúne las condiciones específicas para poder conservar todo este tipo de documentación ahora si quieres pues bajamos a las plantas de abajo donde tenemos conservado donde justamente se está conservando todo este material y bueno para que como te digo seamos conscientes de lo que tenemos aquí y del valor que tenemos que darle y la importancia que tiene esto es decir no es como soy repetitiva pero no es que esto es venirlo aquí y dejarlo como pueden traer una serie de documentación y ya está esto necesita un trato un cuidado un manejo y darle mucho cariño porque si te compruebas aquí todo esto que tenemos encima de la mesa está muy bien conservado es decir vemos que estos son documentos que datan de 1800 y bueno tú los ves y son legibles muchos de ellos es verdad que algunos de ellos se hacen su pequeña transcripción como puede ser el Real Decreto este del 1800 que es el primer documento que existe en el archivo y se hace una transcripción literal de lo que consta en el documento manuscrito para que sea un poco más legible aquí cuando se hace la transcripción se deja todo como está con su falta de ortografía y demás pero lo que sí se intenta es ponerle pues las puntos comas los signos ortográficos incluso los acentos para que sea mucho más fácil la lectura a la persona que lo venga a leer pero bueno que en definitiva es un fiel reflejo del documento original que tenemos aquí guardado parte curiosa incluso unos planos que tenemos por aquí de la Alameda aquí en el municipio de la iglesia la parte de la iglesia aquí tenemos los planos de lo que es la plaza la iglesia 1917 1917 efectivamente en febrero de 1917 la plaza la iglesia y la Alameda que en su día se diseñó pero que al final pues entiendo que no se ejecutó ahí es donde tenemos ahora mismo el kiosco es curioso pues si te parece vamos a ver como por último donde se conservan esos antes de irnos sí que me gustaría que viésemos otro pequeño detalle que si se quieren acercar por aquí por favor ahí en aquella mesa también tenemos otra cosita que mostrarles es muy sencillo vale bueno nos hemos desplazado hasta esta mesa porque hay más archivos más documentos del municipio y documentos muy curiosos como pueden ser cartelería de la fiesta verdad pues sí aquí tenemos una pequeña exposición de la cartelería de nuestras fiestas patronales de nuestro patrón San Antonio que bueno como podrás ver aquí datan del 1967 1976 y son unos unos programas de fiesta muy curiosos porque yo una vez los leí lo que sí que he comprobado es que aquí está todo inventado hemos evolucionado lo que hemos evolucionado hemos incluido alguna serie de cosas de eventos nuevos pero que al final todo parte desde esta época que se vienen haciendo estas cartelerías para la fiesta de San Antonio aquí tenemos también pues otros programas que como puede ser este que ha sido diseñado que es más actual que ha sido diseñado por el propio personal de cultura bueno aquí le tengo que agradecer ese trabajo que cada año ese esfuerzo que hacen cada año para que salga adelante de nuestras fiestas y curioso también tenemos aquí un pregón de una fiesta entonces pues nada como podrán observar tenemos aquí parte de nuestra historia de nuestra tradición sobre esta mesa con lo que respecta a las fiestas patronales de San Antonio documentos que en realidad la gente muchas veces desconoce que existen ¿verdad? precisamente eso es vuelvo y repito por eso les he traído hoy aquí y quiero dar las gracias al personal del archivo que me ha facilitado que hoy estemos aquí dándome toda esta documentación que ellos son los que consideran que son las que deberíamos disponer para que la gente conozca y sepa qué es lo que se tiene en este archivo qué es lo que se guarda qué es lo que se custodia qué es lo que se conserva qué es lo que se llama Bueno Conco, nos hemos bajado a las profundidades del archivo prácticamente estamos aquí rodados de documentos hemos incluso tenido la oportunidad de conocer un poquito también los mecanismos de cómo funciona todo esto y aquí quiero aprovechar precisamente para despedir la entrevista me voy a poner aquí a tu lado un poquito antes de despedir este día contigo quiero saber proyectos de futuro qué esperas de estos años de este mandato y qué ideitas tienes por la cabeza Bueno, vamos a ver, muchas ideitas el problema es si las podemos ejecutar o no Bueno, quiero continuar un poco pues trabajando y colaborando con los compañeros de archivo y seguir trabajando en lo que hemos ido haciendo hasta ahora pues hemos hecho una exposición itinerante que pasó en el año 2022 por diferentes municipios de la isla con fondos documentales documentos bibliográficos fotográficos que lo pasamos por seis municipios de la isla los seis municipios del sur y bueno, quiero continuar porque quiero seguir dando a conocer y poner en valor lo que es el archivo municipal eso por un lado por otro lado, un patrimonio cultural pues quiero continuar también haciendo otras cuestiones no solo este proyecto grande que tenemos en mente que es la construcción del centro de interpretación y bueno, poquito a poco para que Mogán también vaya poniéndose en valor y que sea un complemento cultural que tengamos para el turista que nos visita no solo lo que estamos acostumbrados que el turista nos visita por el sol y la playa sino que también vea que Mogán también tiene otro tipo de cosas como es el cultural y lo que te he dicho seguir ampliando nuestra oferta cultural y que Mogán cada vez esté en el sitio que se merece Además que quiero aprovechar precisamente por eso para pedir incluso la colaboración ciudadana muchas veces se pide a la gente que si tiene fotos que si tiene recuerdos de Mogán de antaño que los traiga por aquí que es una manera fácil de registrarlos se las llevan para su casa esas fotos y así tenemos ese fondo documental que muchas veces lo requerimos a la hora de hacer los proyectos como los libros o los documentales y así lo podemos conservar de alguna forma Sí, efectivamente precisamente ahora se están demandando para la fiesta de San Antonio y la verdad que aunque lo publicas una y mil veces tienes que estar mucho encima de la gente para que den ese paso yo no sé si a veces es porque tienen que estar buscando en las APTS o por lo que es pero bueno sí que es verdad que aquí también tenemos un buen fondo fotográfico que lo están trabajando y de aquí creo que vamos a coger parte de esa exposición que vamos a presentar en la fiesta de San Antonio y bueno por supuesto que pido la participación ciudadana para todo este tipo de eventos porque al final sin la participación de ellos y su colaboración pues nada, tiene mucho sentido Oye Conco, muchísimas gracias por habernos atendido por habernos dedicado este día hemos descubierto un poco todas esas áreas de trabajo que realizas ese trabajo interno me pareció importante ese lado que muchas veces no se ve y que es importante pues que la gente lo conozca y lugares como este que mucha gente no ha venido evidentemente y los conozca de cerca para que vea la importancia que tiene en este caso por ejemplo pues guardar la información del municipio ha sido un placer igualmente muchas gracias y a ustedes muchísimas gracias por haber seguido una nueva edición de Un Día Con en este caso con Consuelo Díaz les esperamos en más entregas con Consuelo Díaz